Hola a todos, imagina por un momento que estás frente a un océano de datos, te sientes abrumado, no sabes por dónde empezar, tranquilo, no estás solo. Como investigador o estudiante universitario, enfrentar grandes cantidades de datos puede parecer una tarea titánica, pero ¿y si te dijera que hay una forma sencilla y efectiva de comenzar a desentrañar todo ese potencial oculto? Hoy vamos a explorar el análisis univariado de datos, una herramienta poderosa que te permitirá descomponer y entender tus datos un paso a la vez. ¿Te gustaría saber cómo extraer información valiosa de una sola variable y usarla para impulsar tus investigaciones o proyectos académicos? En este vídeo aprenderás qué es el análisis univariado y por qué es el primer paso esencial en cualquier análisis de datos. Pero espera, antes de seguir, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has perdido tiempo y esfuerzo tratando de darle sentido a los datos desorganizados? Con el análisis univariado no solo ahorrarás tiempo, sino que también te sentirás más seguro y competente en tus habilidades de análisis de datos. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo de nuestra serie. Y vamos a comenzar. El análisis univariado de datos es una técnica de análisis de datos que se enfoca en examinar una sola variable en un conjunto de datos. Implica el estudio de la distribución de frecuencias de una variable, así como el cálculo de medidas estadísticas de tendencia central, dispersión y forma. Las técnicas de análisis univariado son útiles para resumir y describir las características de una sola variable, lo que permite una comprensión más detallada de los datos. Algunas de las técnicas comunes utilizadas en el análisis univariado incluyen la tabla de frecuencias, los histogramas, gráficos de caja y bigotes, así como cálculos de medida de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, y de dispersión, como la varianza y la desviación estándar. El análisis univariado puede ser utilizado como una técnica exploratoria para entender la distribución de una variable y detectar valores atípicos o valores extremos. También puede ser utilizado como una técnica confirmatoria para evaluar si los datos se ajustan a una distribución específica o para comparar las características de una variable entre diferentes grupos o poblaciones. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.